... Soy José María Flores y me dicen que hables de Santa Eulalia. Yo llevo en la asociación más de 45 años. He estado con tres presidentes, don Serafín Molina, don José María Álvarez Martínez y don Luis Miguel González. Muchas personas han estado de directivos conmigo y yo con ellos, gente que han trabajado por y para Santa Eulalia. Sería imposible recordar a todos. Sí, quiero recordar a Miguel Gómez, que vive todavía y que está ahí, que fue monaguillo con don Fernando y creo que con don César. Recordar, cómo no, a don Juan Fernández y a don Antonio Bellido. Yo estaba aquí cuando él llegó. Se cambiaron muchas cosas, pero no el fondo del trecenario. En aquel consejo pastoral se pensó quitar el suelo de Santa Eulalia, el suelo de la parroquia, de la iglesia. Don Juan Fernández le decía, cuidado Antonio que no sabemos lo que puede haber debajo. Y aparecieron con las catas todo lo que tenemos debajo. Esa maravilla que está en la crista y el túbulo de Santa Eulalia. Después, Santa Eulalia fue a la iglesia del Carmen. Yo la llevaba abrazado. Llegó Santa Eulalia aquí a su casa. Se abrieron las puertas y ella entró en una iglesia totalmente distinta. Perdón, en un templo totalmente distinto. Con el luce de su santidad. Se ha concebido que sea basílica menor. Por favor, qué grito más bonito, la consagración del altar. Dentro hay un cofre de plata donado por mi mujer, donde están las reliquias de los santos que se trajeron de Roma. Cómo no recordar cuando llegó la reliquia de Santa Eulalia. Yo estaba en este atrio. Y después, el año jubilar. Por eso, vivencias con Santa Eulalia tengo muchas. Desde aquellas dos niñas que traje la primera vez, que tienen ahora cerca de 49-50 años, Mercedes y Judith, llevando vestidas extremeñas en el estandarte de Santa Eulalia. Pero hay una cosa bien clara. Que tenemos todos los emeritenses grabados. Es esa ejaculatoria. Esa ejaculatoria porque quién delante, cerca de un quirófano, cerca de un paritorio, cuando te dan unas notas, ¿quién nos dice, ay, Marti bendita? Esa ejaculatoria no tiene ideología. La tenemos grabada. Eso es el ser emeritense. Aquí estamos. No hace mucho, recordaba, como una tía mía, Matilde, en Madrid, haciendo unas pruebas de traumatología, cuando terminó, se estaba cambiando y dijo, ay, Marti bendita. Le contestaron, la que sea de medida que no se vaya. Solamente soy yo, ay, Marti bendita. Nosotros, no hace mucho tiempo, hemos gritado en el monasterio, con los peregrinos de Totana, ¡Viva Santa Eulalia! Yo, desde aquí, desde este atrio, donde miles y miles de personas han gritado, ¡Viva Santa Eulalia! Cuando han llegado los peregrinos, cuando sale la procesión, hay una cosa bien clara. Unas lágrimas que solo Dios y Santa Eulalia saben lo que llevan. Cuando le piden, cuando le invocan y cuando gritan, ¡Ay, Marti bendita! Me queda, por último, transmitir, transmitir esa devoción a Santa Eulalia. Yo, en la medida que puedo, mi nieto, con dos años y medio, que acaba de cumplir tres, cuando oye una voz, o cuando pasa por aquí, dice, ¡La Marti! ¡Viva La Marti! Oye unas campanas, sean del Rocío o de la Palma del Condado. Es igual. Cuando oye unas campanas, dice, ¡La Marti! ¡Viva Santa Eulalia! Pues desde aquí, José María Flores, os dice, ¡Viva Santa Eulalia!